existen los extraterrestres viven entre nosotros como es un platillo volante por donde existe el más allá todo esto y mucho más nos lo cuenta jaime maussan en la entrevista en la cama con este sábado a las 11 de la mañana en las redes sociales y a las 9 de la noche en teleformula jaime se sabe cómo es un ovni por dentro y claro es un gran peligro pero también es una gran arma que existen más allá pues he visto dos seres extraterrestres próximamente en la cama con pues conmigo con jaime maussan